Estoy muy impactado de lo que ha pasado acá en Moreno, porque estuve en noviembre del año pasado y esto que ven ustedes acá atrás, era un galpón que solo tenía paredes y techo y era el piso de tierra y no había absolutamente nada montado. Y en breve vamos a tenerlo funcionando. Jamás pensé que en tan poco tiempo hayan podido hacer esto. Con lo cual, esto es una muestra de lo que le está pasando a la Argentina. Una industria que se mueve a gran velocidad, empresarios que invierten, bancos que ayudan, municipios que se comprometen y el Estado Nacional que sigue impulsando la lógica del desarrollo. Son empresarios que hay que valorarlos, porque han invertido en un momento muy difícil de la Argentina y del mundo. Invirtieron y les fue bien. Y lo que están pensando es en ver cómo crecer más, cómo abrir otra nave, cómo acá en esta empresa me hablaban de poner un tercer turno de trabajo. Los veo a todos con muchas expectativas, con razón, porque no hay datos que indiquen que la economía argentina se esté paralizando. Al contrario, es una economía que sigue creciendo, que sigue necesitando de la ayuda del Estado para garantizar créditos a los que puedan acceder. Lo que siento es que se sigue creando trabajo, se sigue moviendo la capacidad instalada y la economía sigue creciendo.